Alquilar un barco significa optar por unas vacaciones en plena naturaleza. Adopte las medidas necesarias para reducir la contaminación acuática y preservar la biodiversidad. Navegue despacio y con cuidado para no deteriorar las riberas ni alterar la fauna y la flora. Manténganse alejado, así podrás observarla más tiempo. Si amarra en plena naturaleza, procure no dañar ni perturbar el ecosistema que le rodea. Si quiere pescar, acuérdese de traer su propio material y de obtener un permiso de pesca. Es importante respetar las reglas vigentes en la zona de navegación. No deje rastro a su paso, recoja la basura, deséchela en los espacios previstos para ello y colabore con la separación para el reciclaje. Presta atención a cualquier objeto ligero que el viento pueda arrastrar hacia el agua. No lance nada por la borda, ningún residuo, ni tampoco colillas. Pocas regiones disponen de estaciones de recogida de aguas residuales de barcos. Si no encuentra una, se recomienda utilizar productos de limpieza y de higiene y biodegradables para limitar el impacto en la vida acuática. Protejamos la naturaleza juntos. Nuestros pequeños gestos pueden tener grandes efectos. Gracias. Gracias.